Bueno, acá estamos, lo que vamos a hacer es una tarta de vegetales sintac usando los cuingos de cerámica, la piscera de cerámica y los vegetales estuvimos tanto en el horno, pusimos en una piscerita chiquita el zapallo cabutia en el horno para que se haga ahí y rehogamos en una de las ollitas chiquititas que tenemos disponibles, que son las para hacer mermeladas o salsas, ahí estuvimos rehogando la berenjena, el zapallito verde, la cebolla, la zanahoria, después lo que le agregamos fue huevo y cuatro cuadraditos de queso. Acá ven, estas tan bárbaras son unas espatulitas que hicimos, que es la misma, vamos a usar para sacar acá el aceite de coco y le vamos a ir poniendo a la... a la tartera, ¿sí? Si ustedes quieren lo pasan con esta y si no... Esto está bueno porque también me han preguntado si se podían aceitar las piezas, si se podían encerar piezas con aceite de coco. Ven que esta pieza, esta que es una espatulita para cocinar, claramente no está esmaltada y no tiene cera, pero el mismo uso, no tiene cera de abejas, no está calentada y encerada, el mismo uso acá con el aceite de coco, ven, le va a ir terminando de cerrar el poro. Estos palitos, es un video de lo de cocina y también un poquito de cómo utilizamos nosotros las tarteras. Esta tartera tiene como 10 años, la hemos usado cuando han venido alumnos a los talleres para hacer pastafrolas, pizzas, tartas... Bueno, y ahí les mostramos cómo el palito lo fuimos también encerando, después lo lavan y lo que queda, ya queda. Estos palitos son bárbaros porque nos permiten también revolver el kéfir y todo eso. Puede tocar claramente el alimento porque tiene aceite de coco. Bueno, y lo que vamos a hacer, la vamos a hacer sin tapa a la tarta. Ahora la ponemos, también nos sirven, hay unas bandejas que ahora no la traje para acá, nos queda una en la vidriera para hacer calzón napolitano. Tenemos unas que son de medio, unas bandejas que hacemos para cuando hacemos un calzón dentro de las pizeras que tenemos de cerámica disponibles, uno puede doblarlo al medio y hacer como un calzón napolitano. Y tenemos unas bandejas que tienen forma de medio... ¿cómo se llama esto? De una empanada gigante, ¿no? Tenemos cesa. Estos son los cuencos que se vendieron tanto el año pasado que son las cazuelas de la línea hojas, que sirven para cocinar, para hacer pan, para hacer los rellenos. Como hablábamos recién con gente que nos sigue en el canal de YouTube, también cuando uno las mete en el horno, a estas fuentes tan grandes, obvio que uno va a ir perdiendo el brillo, pero como nos decía nuestra amiga Silvi, que es ceramista, ella nos decía que, claro, al ser una materia orgánica, es normal que se pierda el brillo del encerado en parte de nuestras piezas, como lo observan en la pizera, pero no así el impermeabilizado. El impermeabilizado no se va a perder, así que, y van a ganar en salud, porque van a estar cocinando tanto en las ollas de barro, como metiendo en el horno, en la cocción, las tartas, y haciendo los rellenos en los mismos cuencos. Bueno, gracias.